Hoy me encuentro bien, voy a respirar, abrazado a ti, a la orilla del mar. Vivimos un infierno, pero eso ya ha pasado, no pienso en el futuro, veo pasar los años. Vivías lejos, pero te encontré, hoy podemos vernos desde dentro, te diré cómo fue. Fuimos víctimas de una obsesión, que a fin de cuentas fue la que nos unió. El universo conspiraba a nuestra espalda, y finalmente nuestras armas se encontraban. Os quiero como nunca he querido nada, mi sol, mi luna y mil estrellas duermen en mi cama. Sé que lo advierte, soy sin ti, no soy nada, respiro de tu aliento cada mañana. Describo la parábola, me trajo a casa, bezo todos los días al cielo, no sé lo que pasa. Describo la parábola, me trajo a casa, bezo todos los días al cielo, no sé lo que pasa. Ahora estoy bien, que me come la angustia lejos de él, que he encontrado la paz que busqué, que si estoy mal tengo tu querer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.